En el siguiente vídeo quiero explicarte cómo la guerra de Ucrania, la guerra que está lanzando Putin, puede acabar con Bitcoin. Sé que a primera vista y de primeras esto quizá no tenga sentido porque no estés viendo las conexiones que quiero cubrir en el siguiente vídeo. Quédate hasta el final porque voy a explicarte con mucho detalle dónde está la conexión no tan evidente, el sector de activos digitales y lo que está ocurriendo a nivel geopolítico. Dentro de apenas unas horas se hará pública, si no ocurre nada raro, la sentencia que condene de forma definitiva al ex CEO de FTX, una de las mayores estafas del sector de activos digitales. Y digo una de las mayores estafas porque quizá no hayamos visto todas las estafas que tenemos que ver en el sector de activos digitales. Y es que los giros de acontecimiento que pueden ocurrir en los próximos meses pueden dejar a absolutamente todos sorprendidos. Y como siempre digo en todos mis vídeos, el siguiente vídeo no es un consejo financiero, simplemente es mi opinión. No te creas nada de lo que cuento, contrasta la información y llega a tus propias conclusiones. Dicho esto, quiero explicarte por qué nos podemos llevar más sorpresas en este sector y sobre todo el rol que ha jugado este personaje, el ex CEO de FTX, en todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico hoy en día. En este canal mezclo muchísimas veces distintos conceptos que aparentemente no están muy relacionados si no entiendes qué está ocurriendo. Hablo de geopolítica, hablo de finanzas, hablo de activos digitales y explico las conexiones que no son tan evidentes de todas estas temáticas que tienen una estrecha relación entre sí. Antes de explicarte qué va a ocurrir con el ex CEO de FTX, que cuando publique este vídeo quizá ya se sepa la sentencia, quiero explicarte algo que a primera vista no tiene mucha relación con esto, con el CEO de FTX, que es la guerra de Ucrania y la guerra que está lanzando Putin. Los medios de comunicación están dejando bastante claro que estamos en las etapas previas a una guerra probablemente entre Rusia y la OTAN. Y de hecho, incluso los portavoces de Rusia están explicando que en las próximas horas y días es probable que Rusia se vea forzada a disparar y a derribar F-16 en territorio de Ucrania. La diferencia es que hasta ahora Ucrania tenía aeródromos y ahora, a estas alturas, después de los bombardeos de estos últimos días, a Ucrania no le quedan aeródromos, en teoría, operativos. Lo cual el problema que se plantea es de dónde están despegando estos F-16 que Rusia planea derribar. Y es que el problema al que nos podemos enfrentar en las próximas horas y en los próximos días es que de repente Putin decida tirar abajo un F-16 o algún tipo de avión que haya despegado no en territorio ucraniano, sino que haya despegado desde un aeródromo controlado por la OTAN, en suelo controlado por la OTAN. Estalló la guerra de Ucrania, expliqué que estábamos en el preludio de una guerra de activos digitales. Vimos, y lo digo en muchísimos vídeos, cómo la guerra financiera evolucionó a una guerra militar y ahora vamos a ver cómo evoluciona y llega a la última fase, que es una guerra de activos digitales. Y es que uno de los portavoces del mayor servicio de inteligencia de Rusia, FSB, ha explicado que son conscientes de que Estados Unidos y Reino Unido están detrás de los ataques de Moscú, de los ataques terroristas. Y aquí es donde está la parte interesante y la conexión con quizá el ex CEO de FTX, con gran parte del sector de activos digitales, que es hasta ahora uno de los más opacos de todos. Me refiero a Tether. Y es que los servicios de inteligencia de Rusia vuelven a explicar de nuevo que probablemente el ataque que se ha realizado hace unos días en Moscú fue financiado con, efectivamente, criptomonedas. Y si llevas mucho tiempo en ese sector, no es una noticia nueva para ti, pero hace dos días TRM Labs sacó un estudio donde explicaban que la moneda estable más utilizada para actividades ilícitas, efectivamente, era Tether. Y la actividad principal era, de nuevo, efectivamente, la financiación del terrorismo. En total, en el año 2023, movieron casi un total de 20.000 millones de dólares. ¿Y esto, exactamente, qué tiene que ver con Bitcoin? Pues absolutamente todo, porque, para el que no lo sepa, Tether es una de las monedas más líquidas del sector de activos digitales. Esto, por ahora, mientras no hay mucha claridad regulatoria en todo el planeta. En algunas regiones hay más que otra, pero se entiende un poco la idea que pretendo transmitir. El sector de activos digitales sigue siendo, a día de hoy, el salvaje oeste. Es un secreto a voces, esto no es nada nuevo, que Tether es utilizada de forma directa para el blanqueo de capitales y actividades ilícitas, como la financiación del terrorismo. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando, sobre todo Rusia y quizá los BRICS e incluso Estados Unidos o la Unión Europea, se tomen en serio cerrar este tipo de mecanismos de financiación ilegal? Veríamos un DPEC de Tether y ¿cómo afectaría esto al precio de Bitcoin? Sabemos que el precio de Bitcoin depende de forma directa del minteado de Tether. ¿Qué ocurriría con el precio de Bitcoin y con la viabilidad de este ecosistema, en concreto el de Bitcoin, si de repente nos encontramos con que cierran Tether por motivos terroristas? Y dándole una vuelta de tuerca más, ¿ha sido en realidad una moneda del ex COD FTX utilizada para financiar este tipo de actividades ilícitas? Un DPEC de Tether afectaría obviamente al precio de Bitcoin, pero la gran diferencia entre lo que está ocurriendo ahora, o lo que puede ocurrir en el futuro, y lo que ha ocurrido en el pasado, una vez veíamos fuertes correcciones de Bitcoin, la diferencia de antes es que esta vez las instituciones tienen exposición a Bitcoin. ¿Y qué le va a ocurrir al sistema financiero tradicional cuando de repente encuentran con activos que sufren de repente fuertes correcciones? ¿Cuál el sistema financiero tradicional se ve forzado a liquidar otras posiciones, como por ejemplo en el sector de la bolsa? Lo que te quiero transmitir con este vídeo realmente es lo siguiente, es una idea muy simple. El sector de activos digitales, las finanzas tradicionales y la geopolítica son tres sectores, son tres conceptos que no puedes separar. Tienes que analizarlo todo de forma simultánea porque tienen muchísima más conexión. El mercado de autoridad que todos estamos esperando para activos que cumplen con la regulación, con el estándar ISO 20022, es decir, XRP, XLM y los demás, va a venir catapultado probablemente por algún tipo de evento geopolítico, algún tipo de evento financiero, que marque un antes y un después en la historia de las finanzas. Sabemos que los BRICS están empezando a utilizar un sistema financiero, un sistema de comunicación alternativo al dólar. Están dejando de utilizar SWIFT. Y la gran pregunta es, ¿qué van a hacer los países del G7 para contrarrestar esta situación? Quizá el G7 tenga un as en la manga, que se llama ISO 20022, que se llama reforzar SWIFT, y hacer que el sector de activos digitales sea un complemento a la banca tradicional. En vez de intentar derrocarlo, como te están vendiendo muchísimos creadores de contenido, que no paran de hablar de cómo Bitcoin va a acabar con los estados y con los bancos centrales. Esta tecnología, lo digo en muchísimos vídeos y no me cansaré de repetirlo, no ha venido para acabar ni con el euro ni con el dólar. Blockchain o las tecnologías de contabilidad distribuida no van a derrocar a los estados, sino más bien todo lo contrario, van a reforzar su rol. La oportunidad está en detectar qué es lo que quiere el sistema financiero. Estas tecnologías tienen que solucionar un problema. Y ahora mismo, todo el sistema financiero tradicional está atravesando una crisis de liquidez que se puede acentuar en la guerra entre Putin y la OTAN. La gran ironía del sector de activos digitales, sobre todo los que están a favor de Bitcoin, consiste precisamente en que la oportunidad más grande, más importante, está en los activos digitales, que no van a derrocar a los bancos centrales, sino que van a reforzar su rol. Activos digitales que los bancos centrales van a utilizar para mover liquidez, para mover valor en el sistema financiero tradicional. Una mezcla de ambos conceptos, las finanzas centralizadas tradicionales y las finanzas descentralizadas basadas en tecnologías de contabilidad distribuida. Y repito, esto no es hate para Bitcoin, no le deseo ningún mal. No deseo que los que están expuestos a Bitcoin pierdan su dinero. Pero es muy importante que dejemos de explicar al público que Bitcoin va a acabar con los bancos centrales, porque esta tecnología no ha nacido para acabar con ellos. Ha nacido para reforzar su rol con las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. Y repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye. Es simplemente una descripción de lo que creo que va a ocurrir. Este ecosistema va a cambiar muchísimo en los próximos meses. Cuando entren a regular este sector por motivos mucho más duros de lo que hemos visto hasta ahora, quizá activos como Tether y Bitcoin no continúen existiendo en el formato actual. Y soy muy consciente de que esta opinión es una opinión extremadamente impopular en el sector de activos digitales. Pero hay que intentar entender y sobre todo aceptar que basar tu tesis de inversión en derrocar a los bancos centrales quizá no tenga mucho recorrido.